Seguramente usted recuerda que hace algunas semanas hemos tenido aquí en los estudios de Lado Verde, Anita Serrano, fundadora de Amor por los Animales Bolivia, APLAB, que nos ha estado informando acerca de una importante campaña, como lo habíamos anunciado a un inicio. Esta campaña para poder recolectar no solamente frazaditas, alimentos, entre varias cosas, que necesitaba un refugio de animales silvestres en Rurrenavaque, que lastimosamente a consecuencia de estas intensas lluvias se ha visto bastante afectado y pues los animalitos también necesitaban de nuestra colaboración. ¿En qué ha quedado toda esta campaña? ¿Se ha logrado recaudar? ¿Esta ayuda ha sido enviada? ¿Cuál es el estado de los animalitos, pero también de las personas que cuidan a estos seres inocentes? Pues lo estaremos conociendo a continuación. ¿Cómo estás, Anita? Anita, es un gusto que nos estés acompañando y sin duda para poder informar a toda la población acerca de esta importante campaña y las personas que con mucho cariño han estado colaborando. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo y todo el apoyo que también nos da el programa y tu persona para que podamos también difundir acerca de la campaña que hemos realizado, por la selección de donaciones a favor de los animales silvestres en el refugio en Rurrenavaque de la organización ONCA. Anita, esta ayuda ya ha sido enviada. ¿Cuánto se ha logrado juntar? ¿Qué es lo que se ha logrado juntar para todos estos animalitos? ¿Se conoce? Si ya ha llegado, ¿cuál es el estado de ellos entre varios aspectos? Sí, mire, hemos podido ya enviar varias cajas de donaciones, diferentes cosas, más que todo material básico veterinario, que consta bastantes paquetes de algodón, alcohol, muchas jeringas de diferentes tamaños o ml, ¿no? Desde 3 ml, 5 ml, 1 ml, después cajas de guantes, barbijos, equipo de venoflisis, sueros de todo tipo y tamaño. También se ha podido enviar unos tubos endocratiales y los de estructura. Y bueno, no solamente eso, también se ha logrado enviar unas refrazadas, volar, también por lo que nos dijeron los del refugio que necesitaban para poder tapar a los monitos. Tú sabes que estas inundaciones después son de lluvias constantes que afectan de alguna u otra manera también a los que están rehabilitándose. También hemos pensado en los voluntarios, allá que perdieron lamentablemente la cocina, sus cosas, los ambientes, así que se les ha enviado cubiertos, se enviaron platos, porque realmente creo que también hay que ayudar a las personas que ayudan a los animales. Exactamente, y estamos observando en este momento a través de las fotografías, las imágenes, de lo que ha sido antes, pero ahora ya con toda esta ayuda es un paso, es un empujoncito para que ellos puedan salir adelante. ¿Se conoce cuál es el estado actualmente de todos estos animalitos? Porque no solamente este momento trágico ha sido durante las lluvias, pero también hay que pensar en lo que se viene luego de las lluvias, entre ellos algunas enfermedades y por eso también se necesita medicamento. ¿La población puede seguir colaborando, Anita? Sí, bueno, tendría que ser un apoyo directo, los pueden encontrar ustedes en el Facebook que dice ONCA Refugio de Animales Silvestres, o MTA. Y bueno, lo que sabemos también al hablar con el fundador, que es Andrés Jiménez, ellos ya han podido trasladar todas las cosas, o están volviendo a empezar construcciones y demás unos metros más arriba, tuvieron que ver un lugar más alto para que vuelvan a empezar con todo lo que es el refugio. Es una pena, pero creo que también se han sentido felices porque en la ciudad también la gente se ha enterado de ellos. Mucha gente no sabía de la existencia de ONCA. Ellos continúan. No hace mucho también han rescatado a un jaguar cachorro, que junto con las autoridades nacionales y locales han podido decomisar víctimas de tráfico de vida silvestre. Tienen monos araña, monos capuchinos, monos ardilla, tienen un tejón, ahora tienen una jaguarcita. Entonces están haciendo todo lo posible para levantarse. Y bueno, nuevamente agradecer a toda la gente que ha confiado en nosotros y confía en la labor de ONCA, que lamentablemente los animales silvestres también son víctimas de tráfico y de maltrato. Totalmente, ¿con cuántos animalitos cuentan? Porque muchos de estos animalitos son rescatados, bien como tú lo dices, ¿no? De tráfico silvestre y son rehabilitados en este lugar. O sea, es un trabajo constante el que se hace con ellos. Sí, es un trabajo, es una labor, lo hable, es constante, es no acabar como cuando trabajas con perros y gatos igual. Nunca deja de existir maltrato y eso es lo que algún rato esperemos que pasara y que disminuya ese monto, ¿no? De esa cantidad de animales maltratados o traficados. Y bueno, como te digo, más bien que ellos no tienen tantos felinos como otros centros de rescate. Digo más bien porque también se les hubiera hecho más complicado el de nuevamente construir ambientes para ellos. Tú sabes que para todo tipo de animales silvestres, diferentes especies, tiene que ser diferentes cosas. El ambiente, el enriquecimiento ambiental, la alimentación no es la misma de una especie a la otra y tienen que evitar que se estresen también cuando están en los ambientes porque para hacer una previa liberación tienen que pasar por toda una etapa de rehabilitación, no como un perro o un gato. En los animales silvestres es un poco más complicado y tienen que tener el permiso del Ministerio del Medio Ambiente para poder realizar liberaciones responsables, como lo que pasó con la condorcita Palca. Exactamente, que ha sido liberada recientemente, es decir, el pasado viernes en Palca, ya ha sido liberada, sin embargo, ella ya cuenta con un GPS para que puedan hacer el seguimiento correspondiente. Eso en cuanto a la condor Palca, que lleva el mismo nombre. En cuanto a este refugio de animales, también se necesitan manos, se necesitan voluntarios. La gente puede trasladarse, quienes realmente estén interesados, llamen a los animalitos, volver a construir este refugio, ¿pueden colaborar de esta manera? ¿Tienen que contactarse directamente con el encargado o pueden hablar contigo? Bueno, en realidad es lo mismo, tendrían más que todo hablar directamente con Andrés. Como les dije, pueden ubicarlo también en la página del Facebook, ellos tienen una página en esta red social donde dice ONCA, Centro de Rescate de Vida Silvestre, Refugio de Animales Silvestres, los pueden encontrar por internet. Y bueno, como te digo, a veces también dar el teléfono, a veces es como si nada, porque están ya en el monte pleno, ¿no? Pero bueno, yo creo que con suerte sí van a poder, ellos están en Rurrenavaque, llegando al pueblo de Rurrenavaque también van a poder conocerlos, la gente que quiera ser voluntario, entonces también es por seguro que va a ser muy bienvenida también su apoyo, su voluntariado. Anita, quiero felicitar este trabajo que ha sido organizado por tu persona, no es la primera campaña que han realizado para poder ayudar a estos seres inocentes, ya sean animalitos domésticos, si bien ahora animales silvestres que realmente necesitan de nuestra ayuda, de nuestra colaboración. Son seres vivos, son seres que no hablan, pero son seres que también sienten. Quiero felicitarte y dar fe también que esta campaña se cumplió y todas aquellas personas que han colaborado, su ayuda será muy importante y por supuesto bienvenida también hasta Rurrenavaque para todos estos animalitos y los voluntarios también, que lastimosamente lo han perdido todo a consecuencia de estas intensas lluvias. Una vez más, muchísimas felicidades y agradecerte también por el tiempo. No, más bien a ti, más bien, muchas gracias por confiar en nosotros y bueno, también la lista de las personas que han donado, tanto como de las donaciones como de los nombres y todo, hemos puesto en la página del Facebook. Siempre tratamos de ser transparentes a lo que se pueda en todo lo que hacemos y bueno, también no es la primera vez, yo creo que este año tenemos planeado ayudar continuamente a los silvestres. Lore, querida, tengo una noticia también sobre el tema del tráfico de colminos de Jaguar, así que espero también tener el espacio cuando ya coordinemos mejor para que podamos hablar sobre este tema del tráfico de colminos de Jaguar. Claro que sí, siempre serás bienvenida y las puertas están abiertas, esta ya es tu casa y Lado Verde, por supuesto, también es siempre atento a lo que esté ocurriendo y brindando un espacio. Muchísimas gracias, Anita, y una vez más, felicidades y continúa de esta manera con este trabajo tan loable para estos seres inocentes. Gracias, Lorena, un abrazo. Que tengas un buen día. Bien, una vez más lo señalamos, si es que usted ha colaborado, quiere tener mayor información acerca de este refugio para animales silvestres que está ubicado en Rurrenavaque, pues simplemente puede ingresar a esta página en Facebook de App Lab y usted aquí tendrá todas las informaciones y si todavía desea, puede colaborar, puede contactarse con Anita Serrano o directamente con el encargado de este refugio de animales silvestres. Hoy por ti, mañana, por mí, ayudemos a quienes realmente lo necesitan, pero en esta ocasión son animalitos que cuentan con nosotros. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!